Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a COE, Cepime, Cámara de Comercio de Teruel y al Gobierno de Aragón permitirnos acoger este acto tan importante en Andorra. Yo creo que lo más importante de este acto es que vemos a nuestro alrededor un montón de empresarios. Eso es algo significativo y algo importante. Es cierto que ha habido muchos empresarios que se han quedado en el camino, pero lo importante es lo que ha hecho la sociedad. Pues para nosotros, para los empresarios, tanto para la pequeña empresa Cepime como COE, es un gran día para celebrar en Andorra, una Andorra que lo ha dado todo por otras comunidades, que desde aquí se han enriquecido otros territorios y ha sido el señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, representado en Arturo y Alaga, el que ha decidido venir a Andorra a dar esa enhorabuena a esos premiados. Y vamos a empezar a iniciar ese momento álgido de esta tarde, de esta velada, en la que vamos a conocer por fin cuáles son los galardonados en este año 2021. Comenzamos con esta entrega de los premios, lo hacemos con el premio Semilla COE Cepime Teruel 2021, un reconocimiento que viene a poner en valor la valentía de los emprendedores que ven crecer tras mucho esfuerzo, tras mucha implicación y dedicación, la semilla que un día plantaron y que han regado con ilusión, con trabajo y también con talento. En esta ocasión, este premio recae en la empresa Imago Entertainment, una productora 100% turolense que ha apostado por que Teruel sea una provincia de cine y que sus escenarios y sus gentes sean los protagonistas. Con el premio Empresa Teruel 2021 a la internacionalización, que reconoce el trabajo de aquellas empresas y organizaciones que han hecho que los productos y servicios a la provincia de Teruel suenen más allá de nuestras fronteras, llevándolos hasta cualquier parte del mundo. En esta ocasión, este premio ha recaído en Industrias Cárnicas Los Tres Reyes del Grupo Arcoiris. Industrias Cárnicas Los Tres Reyes es una empresa perteneciente al Grupo Arcoiris que se dedica al despiece y comercialización del porcino y la gestión del matadero comarcal de Valderrobres para el sacrificio de su producción. El obtener este reconocimiento supone valorar el compromiso de nuestra empresa en la excelencia empresarial. Bueno, pues el trabajo diario de todos los días y hacer las cosas creemos que bien y tener un reconocimiento, por supuesto, lo que te da es más ganas de trabajar y, en fin, parece que mucha alegría. Estamos ahora con la entrega del galardón del Premio Empresa Teruel 2021 a la innovación que reconoce y premia la labor de empresas que buscan avanzar hacia el progreso a través de nuevas sendas y tratando de incorporar siempre mejoras novedosas y soluciones que escapan de lo establecido. En este punto se reconoce hoy el trabajo del Grupo Alternatic. Desde hace varios años, esta empresa de telecomunicaciones y energía que opera principalmente en la provincia de Teruel ha contribuido a hacer de nuestro territorio una zona más y mejor conectada. En el año 2012 empieza el camino de Alternatic con el propósito de dotar a la provincia de Teruel de un servicio de Internet de Caridad. Agradeceros a todos la confianza que habéis tenido durante todos estos años, mucha gente que nos ha visto crecer. La verdad no ha sido fácil en un territorio como este, tal como hablaba Arturo. No es sencillo ser una empresa que lo que hace es crear redes de infraestructuras. Pues bueno, la verdad es que es todo un orgullo. Sí que es cierto que en este año me he puesto un poquito nervioso, pero bueno, yo creo que es el momento del premio, que al final un premio no te lo dan todos los días y más con esta envergadura. La verdad es que muy bien y espero que esta familia de empresarios, administraciones, políticos, continúe estando tan unida porque entre todos tenemos que hacer grande el territorio. He estado trabajando esta mañana, mientras estábamos en las Cortes, y he repasado todas las empresas que han sido beneficiarias de estas menciones en ese acuerdo tripartito entre la Cámara de Comercio y la CEPIME. Y curiosamente todas están vivas. Todas tenían, cuando se valoró su proyecto empresarial, su premio a la trayectoria, todas tenían mucha puntuación y se ha configurado a lo largo del tiempo y hacen, como he dicho, en algún medio de comunicación. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que se desarrolle este evento, como decían, aquí en Andorra. Esta celebración, un año más, de la gala que une a CEO Eteruel, a CEPIME Eteruel, a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia y también al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento. Gracias.